Medellín, todos por la vida. El alcalde de Medellín, el doctor Aníbal Gaviria Correa, expidió el decreto 1869 del 7 de noviembre, por medio del cual se expidieron las normas en materia de orden público y muy especialmente medidas para la época decembrina. A través de este decreto se suspende en toda la jurisdicción del municipio de Medellín la fabricación, distribución, comercialización y uso de todo tipo de pólvora en la jurisdicción de Medellín. En estos decretos se establece inclusive la sanción pecuniaria para aquella persona que sea encontrada comercializando, distribuyendo o quemando pólvora en la ciudad de Medellín. Sanciones que pueden ir entre dos salarios y 20 salarios mínimos mensuales, es decir, cerca de 20 millones de pesos puede traer la multa para aquella persona que se encuentre descrita en esta conducta contravencional. Igualmente, vamos a reforzar todos los operativos con la Policía Nacional, con la Secretaría de Seguridad, para hacer uso de los 420 cuadrantes que tenemos en la ciudad de Medellín, articulados con todos los inspectores y todos los corregidores, para lograr incautar la mayor pólvora que podamos en toda la jurisdicción del municipio de Medellín. Así vamos a evitar muchos niños y muchas personas quemadas en nuestro municipio y vamos a avanzar en una campaña muy fuerte, que es más luces, menos pólvora en la ciudad de Medellín.